Un medio de comunicación de la organización terrorista Estado Islámico citado por el periódico The Mirror ha publicado imágenes de cinco jóvenes que habrían sido los responsables de atentar el pasado viernes contra un restaurante en la capital de Bangladesh. En las fotos difundidas se puede observar a los terroristas, que llevan en la cabeza a una kufi y ella, un pañuelo tradicional, están armados con Kalashnikov y posan sonrientes delante de una bandera de la organización extremista. El ataque reivindicado por el Estado Islámico contra un restaurante de un barrio diplomático de Dhaka se saldó el pasado viernes con 20 rehenes y dos policías muertos. Un grupo de extremistas armados irrumpió con armas de fuego y artefactos explosivos en un restaurante donde retuvieron a decenas personas. Durante el asedio, que duró más de 10 horas, la policía logró salvar a 13 personas, abatir a seis atacantes y detener a otro. Sin embargo, de acuerdo con AFP, la información sobre la autoría de ley de las sangrientes enano ha sido confirmada por las autoridades del país, que afirman que los hombres armados eran de un grupo terrorista de Bangladesh.